Oiga Jaime, se nota que le va muy bien a su hijo. Pues la verdad, Inge, se lo merece. Desde Chavo Mitoño ha sido estudioso, muy cumplidor y tan trabajador. Todo trabajo bien hecho da seguridad y siempre trae prosperidad a quien lo hace. Ahora entiendo por qué su hijo sí la ha hecho. El trabajo es progreso y el trabajo bien hecho... Orgullo de Nuevo León. Consejo Nacional de la Publicidad.